¡Felicidades! Así como tú, tampoco me quiero perder ningún detalle de Playa Escondida. Prepárate para descubrir el paraíso. Te voy a contar dónde está ubicado este maravilloso proyecto único en el sector. A 20 minutos del aeropuerto Rafael Núñez, siguiendo la vía Cartagena-Barrantilla, encontramos la vía Manzanillo, que nos lleva directamente a Playa Escondida. Encuéntranos en cualquiera de nuestras salas de ventas. Nuestra primera sala de ventas está ubicada en el Centro Comercial Las Ramblas, local 408, y nuestra segunda sala de ventas está ubicada en nuestro proyecto. Donde además tendrás la oportunidad de conocer nuestro apartamento modelo. Nuestro horario de atención es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, domingo a domingo. Te esperamos. Aprovecha esta oportunidad única. Encuentra la armonía perfecta entre la naturaleza y la privacidad. Mezcla perfecta para compartir con los que más quieres. ¿Estás listo para conocer el paraíso? Regístrate y sé uno de los primeros privilegiados en conocer Playa Escondida, un proyecto de aire construcciones y flor morado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!